Hola, hola, bienvenidos a Warzone Mobile En primera persona, bien, estamos con un nudo de señores Y hoy estamos con nueva información, filtraciones Con respecto a este grandioso Battle Royale Que llevamos esperando por bastantes meses Y por fin tenemos información completamente oficial Con respecto al lanzamiento de Soa Y algo muy importante también Nuevo contenido que estará llegando al juego Ya sean nuevos mapas, clases, armas Y muchas otras opciones que estarán incorporando en el juego Incluyendo el tema de optimización para dispositivos de gama baja ¿Listo? En décima vamos a comenzar Y lo primero que tendríamos es que actualmente Warzone Mobile Ya se puede ver directamente en la Play Store Ya tenemos la opción para salir hundiendo directamente al botón instalar Y también en la Play Store me aparece que Warzone Mobile estará llegando próximamente Acá lo pueden ver directamente desde mi Play Store Me aparece próximamente, me aparece incluso con un reloj Bastante interesante Pero algo muy importante que tenemos que aclarar Es que esto no le está pasando a todos los dispositivos, ¿vale? Esto básicamente le está pasando a dispositivos que cumplen con los requisitos mínimos Para estar probando Warzone Mobile Y también depende muchísimo la ubicación del país donde tú estés En ese momento yo me encuentro en Colombia Y aparece el botón para estar instalando con el reloj ¿Listo? Entonces simplemente le hundo ahí Y ya podría estar descargando Warzone Mobile cuando están abriendo los servidores Pero si a ti no te aparece, no te preocupes, no pasa absolutamente nada Ya que estarán abriendo más dispositivos y más servidores en las próximas activaciones Y también algo muy importante es que si a ti te aparece el botón para estar instalando Puedes dejarme tu país acá abajo en los comentarios Y así entre todos nos estamos ayudando para saber hasta qué punto O hasta qué país se está abriendo el juego hasta el momento ¿Listo? Porque realmente no son todos los países y no son todos los dispositivos ¿Listo? Aparte algo muy importante es que también Esto nos aclara de que efectivamente como este botón no está para todos los países Podríamos estar viendo que efectivamente Warzone Mobile ya por fin se encuentra En la etapa de lanzamiento suave En la cual nos permite estar descargando el juego directamente de la Pacer Para estarlo probando pero solo en unas regiones específicas Entonces por eso mi consejo de que me dejen acá abajo en los comentarios Su país para saber en qué país actualmente el juego se encuentra disponible Y también nos aparece el botón de que dice próximamente Esto también es bastante bueno Ya que quiere decir de que Warzone Mobile Aunque el lanzamiento global global Lo tengamos dentro de algunos meses Realmente se estaría demorando bastante El lanzamiento suave o una beta abierta La podríamos estar teniendo en las siguientes semanas ¿Vale? Esto es bastante positivo Ya que nos quiere decir que el juego realmente Ha tenido grandes avances Se ha estado actualizando Y aparte recordemos que APC Mobile hace pocos días Estuvo anunciando que estarían cerrando Entonces obviamente muchos jugadores están saliendo de APC Mobile Lo están dejando de jugar Y están buscando otro Battle Royale Y Activision no se va a tapar los ojos frente a este caso Y obviamente lo estará aprovechando Para sacar su juego en una beta global O un lanzamiento Bueno, un lanzamiento suave Completamente abierto Para que todos lo puedan estar jugando Y puedan estar directamente emocionándose Con Warzone Mobile Es bastante positivo por ese tema Algo muy importante es que si a ti te aparece este botón Inmediatamente dale a instalar Y que te notifique cuando el juego ya haya salido Porque puede ser muy probable Que simplemente como está limitado Las personas que le dieron al botón de estar instalando Podrán probar el lanzamiento suave en las próximas semanas Pero los que no estuvieron hundiendo No se enteraron Porque directamente no siguen el canal No se dan cuenta de información de Warzone Mobile Pues directamente estarían pasando el lanzamiento suave Y tenían que sí o sí estar esperando el lanzamiento global Como ya nos pasó con APC Mobile Que fue un caso prácticamente parecido o idéntico En el cual los que no estuvieron revisando Pues directamente no les tocó el lanzamiento suave y las betas Aparte algo muy importante El 15 de febrero estaremos teniendo una nueva actuación Para Warzone 2.0 Recordemos que este Warzone es para PC y consolas ¿Qué pasa con esta actuación? Pero recordemos también que Warzone Mobile Está completamente ligado Relacionado con información y contenido cruzado Con Warzone 2.0 Entonces es muy probable Que todo lo que esté colocando Se esté agregando a Warzone 2.0 En este momento todo el contenido Mapas, armas, personajes Puede estar llegando futuramente para Warzone Mobile Lo más probable Ya que obviamente todos estos juegos están cruzados Van a tener como el mismo contenido Y se van a estar repartiendo información y también jugadores Aparte en este momento Podríamos decir que el mejor filtrador de Warzone Mobile Sería Warzone 2.0 Por lo mismo que les estoy diciendo Prácticamente todo el contenido que va a llegar A Warzone 2.0 Estaría llegando a Warzone Mobile Aparte también algo muy importante Es que se espera que en la próxima actuación Que haría el 15 de febrero para Warzone Mobile Tengamos nueva información Por fin que nos estén confirmando Un lanzamiento suave o una beta completamente abierta Y también que con esta actuación Está llegando el mapa Alcatraz ¿Listo? Que tanto lo estamos esperando Que un mapa demasiado genial Que le estará sirviendo muchísimo A toda la comunidad Para estarnos divirtiendo Y realmente es un mapa demasiado bien hecho Aparte también podemos personalizar El tema de nuestro armero Actualmente teníamos el armero ya en el juego Estaba instalado Pero no teníamos la posibilidad De estarlo personalizando De estar configurando De estar agregando O cambiando cierto tipo de accesorio Entonces esta personalización Estará llegando con esta próxima actuación También el 15 de febrero Está llegando esa actuación Con más optimización Para nuevos dispositivos Tanto gama baja Gama media Y gama alta Listo para que el juego Corra muchísimo más fluido En este momento Estaríamos pidiendo Con el tema de requisitos 4 GB de RAM Y un Snapdragon 600 para arriba Para estar corriendo Warzone Mobile Al mínimo Listo Iría como lo mínimo Que tendríamos Para que por lo menos Podamos estar abriendo el juego Y no nos aparezca ningún error Pero si tiene dispositivos Con más requisitos Pues muchísimo mejor Y también espera Que obviamente lo estén Optimizando más Estos requisitos Que les estoy dando Básicamente dirían Para el lanzamiento O para unas betas En este momento Pero como les decía Faltan bastantes meses De desarrollo Y optimización Para el lanzamiento global De Warzone Mobile Entonces digamos Que no nos confiemos Tanto esto Sino que puede estar mejorando Y seguramente Va a estar mejorando Porque ya sabemos Como es Activision Quiere que el juego Corra en todos los dispositivos Hasta en un Nokia Sin problema Para tener muchísimos Más jugadores Y obviamente Eso le conviene demasiado A la empresa Aparte de eso Se han visto Bastantes publicaciones Por Twitter En la cual se confirma Que lo están optimizando A tope Están sacando Digamos El mayor jugo posible Para que corran La mayoría de dispositivos Entonces digamos Que con ese tema Lo tienen demasiado presente Y saben Que es una carta fundamental Para que el Battle Royale Sea el más jugado Prácticamente De todo este año Listo Que sea el Battle Royale Definitivo Tengamos un Battle Royale En condiciones Y que no esté lleno De bugs Lleno de problemas O falta de optimización Aparte algo muy importante Es que van a estar llegando Nuevos mapas Como les decía Warzone 2.0 Estará incorporando Nuevos mapas El 15 de febrero Que ya estuvieron dando El anuncio Y trailer Y espera que próximamente Están llegando Están llegando los mapas También a Warzone Obviamente No lo más rápido posible Porque se va a demorar Bastante Pero si con futuras temporadas Y algo muy importante De estos mapas Es que por fin Tenemos Battle Royale Que son demasiado pequeños Digamos que rebajan Bastante porcentaje A los mapas O el área Que tenemos actualmente En los mapas De Warzone 2.0 O Warzone normal Y crean mapas Bastante pequeños Que nos permiten Hacer partidas Demasiado rápidas Y demasiado frenéticas Realmente Es un punto Demasiado positivo Porque no siempre Tenemos tiempo Para estar jugando Una partida completa Que demore 10 15 minutos Y también muy importante Queremos acción Inmediatamente No simplemente Estar cayendo Looteando Caminando Y caminando Varios minutos Aburrido Y después llegan Y te eliminan Ya Eso es lo que realmente No me gusta de Warzone En este momento Pero con estos nudos mapas Que son bastante pequeños Que llegamos inmediatamente A la acción Looteamos Y ya estamos disparando Intentando sobrevivir A toda costa Pero realmente Creo que le agrega Demasiada acción Y es un punto Demasiado favorable Porque obviamente Nos estamos divirtiendo Y sería como el objetivo Realmente De todos los juegos Entonces creo que Este conjunto de mapas Tanto multijugador Como de Battle Royale Van a caer demasiado bien Tanto para Warzone 2.0 Y mucho más Para Warzone Que obviamente Más que todo Los juegos que utilizamos En dispositivos móviles Serían para momentos No tan largos ¿Listo? Aparte con esta nueva Clioción del 15 de febrero Se espera que el pin Este bajando bastante Ya que vamos a tener Servidores tanto en Norteamérica Como en Europa Entonces para Latinoamérica Bastante bien Ya que tendríamos Servidores muchísimo Más cerca de nosotros Y el pin No estaría corriendo Tan mal Como está corriendo En este momento Entonces esperemos Que ese pin Llegue lo más optimizado Posible Y que en el futuro Tengamos servidores En Latinoamérica Completamente exclusivos Para que tengamos Un pin demasiado bajo Que seguramente Va a estar llegando Y aparte Algo muy importante Es que con esa nueva Actuación Estarán llegando Katanas Katanas doble Demasiado genial Nuevo mapa de jugador Nuevas armas Y nuevos operadores Que lo estaré dejando Acá en pantalla Entonces demasiado contenido Para Warzone 2.0 Que obviamente Estará pasando Para Warzone Mobile Y que nosotros Toda la comunidad De dispositivos móviles Estaremos disfrutando De uno de los mejores Battle Royale Que va a estar saliendo Este año Listo Y también el próximo video Lo estaré traiendo La fecha Del lanzamiento global Que por fin Estuvo como filtrando De parte de los desarrolladores Y también Nueva información De actuaciones novedades Con respecto a este Caridísimo Battle Royale Igualmente De quienes han enterado Absolutamente de todo Y estar completamente Actualizados Siempre les recomiendo Ser pendiente del canal Y irse al Discord Porque vamos compartiendo Información inmediatamente ¿Vale? En el día Te olvido por el momento Con respecto a esta nueva Actuación Y con respecto A este lanzamiento Suave Que ya tenemos Directamente en la Play Store Para algunos dispositivos Y para algunos países ¿Vale? Recuerden que mañana Estaríamos viendo Con otro nuevo juego Para dispositivos móviles Si les gustó el video Y les voy a dar información Pueden darme un grosso like Aca ose puede escribir Al canal Para recibir todos los videos Que yo estoy viendo Diariamente Pueden activar la campita Para no pararse Ningún video Les va a gustar Y sanar Se va bastante Con Warzone Mobile Y las últimas actuaciones Y lanzamientos Suave Por fin En la Play Store De nuestro país ¿Vale? Yo soy Pia Persona Y no olviden este video Y ¡Chao, chao! Por favor, no olviden este video ¡Suscríbete al canal!